Hola amigos y amigas de Poblar TV, en esta ocasión haremos un resumen y una reseña acerca de la obra Ética para Amador, escrita por el filósofo y pedagogo español Fernando Sabater. Este libro se titula así por su hijo de 15 años, Amador Sabater, a quien va dedicado este libro. Bueno, esta obra está dividida en 9 capítulos, así que nosotros intentaremos resumir de manera intensiva cada capítulo y veremos qué temas toca cada uno. El primer capítulo se titula ¿De qué va la ética? y como claro está, escrito por un filósofo, indaga acerca de qué entendemos por ética y qué entendieron por ética en el pasado. En el capítulo nos van diciendo que hay ciertos conocimientos necesarios y otros más bien innecesarios, pero saber distinguir lo bueno de lo malo y el valor de elegir entre lo uno y lo otro es uno de los saberes necesarios de los que se encarga la ética, el poder decir sí o no. Y nos pone como ejemplo una colonia de hormigas guerreras, que viven y mueren de forma autómata porque están programadas y no tienen libertad para elegir. En cambio nos dice que Héctor, el guerrero troyano de la Iliada que peleó contra Aquiles sí pudo elegir entre vivir o morir, y por eso es que decimos que las personas son libres. Libres para escoger ciertas cosas según su voluntad, libres para equivocarnos o cometer errores o simplemente no hacer nada. Y pone otro ejemplo. Habla acerca de un filósofo romano al que una vez le habían dicho que las personas estaban condenadas a hacer lo que hacían y no podían remediarlo. Inmediatamente este filósofo romano empieza a golpear en la cabeza a la persona con un bastón. Cuando la persona le pide que pare, el filósofo dice No puedo, estoy condenado a hacer lo que hago. Bien, en el capítulo 2, titulado Órdenes, Costumbres y Caprichos Sabater desarrolla la idea de que en algunas ocasiones estamos obligados a decidir algo que no queremos. Pone un ejemplo de Aristóteles, sobre el capitán de un barco que lleva una carga muy importante hasta que cae una tormenta y el barquero está obligado a escoger entre arrojar la carga o ahogarse con ella. Luego nos plantea la pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y nos habla acerca de las motivaciones o impulsos que nos llevan a actuar de tal modo en lugar de actuar de otra forma. Dice Sabater que estas motivaciones o impulsos son de tres categorías. Órdenes, Costumbres o Caprichos. Las órdenes son una fuerza exterior que nos obliga a actuar de cierta forma. Las costumbres las hacemos de forma mecánica, de forma más bien rutinaria. Y finalmente los caprichos los hacemos simplemente porque nos da la gana. Volviendo al ejemplo del capitán del barco, dice que para resolver ese problema el capitán tendría que usar una conducta racional y elegir inteligentemente y no dejarse llevar por sus caprichos o por las costumbres. En el capítulo 3 titulado Haz lo que quieras, Sabater nos explica que la ética se ocupa del problema de la libertad y lo que hacemos con dicha libertad. La libertad es, como dijimos antes, el poder elegir entre sí o no y saber exactamente por qué dijimos sí o no, para no dejarnos llevar, para no ser víctimas de las circunstancias. Y cito, nunca una acción es buena solo por ser una orden, una costumbre o un capricho. Es por eso que debemos examinar lo que hacemos y si lo que hacemos desde nuestra propia libertad está bien o está mal. Sabater diferencia la moral de la ética y dice que la moral es lo que debemos hacer según la sociedad. La ética es la capacidad de reflexionar acerca de lo que hacemos y debemos hacer, si el bien o el mal. Por cierto, la palabra moral proviene de moralis, que significa costumbres en latín. Y luego nos pone el ejemplo de los futbolistas que son buenos porque meten muchos goles, o las motos que son buenas porque corren rápido. Pero nos pregunta, ¿cómo saber si un ser humano es bueno o malo si no sabemos para qué sirven los seres humanos? Finalmente concluye el capítulo diciendo que nada está escrito en el mundo y de lo que verdaderamente trata la ética es elegir qué hacer pensando siempre en nuestro bienestar. Finaliza el capítulo con el ejemplo del libro Gargantúa y Pantagruel, donde Gargantúa construye una iglesia cuya única regla era hacer solamente lo que ellos quisieran. El capítulo 4, llamado Date la buena vida, nos habla con relación a lo que uno quiere. Sabater nos explica en este capítulo que no es lo mismo querer a simplemente tener un caprichos, es diferente. Todos debemos establecer prioridades entre lo que queremos. Y pone el ejemplo bíblico de Esaú y de Jacob. Esaú era el hermano mayor y tenía más privilegios que Jacob, pero un día cuando tenía mucha hambre, Esaú le cambió sus privilegios a su hermano menor por un plato de lentejas. Es por esto que debemos pensar detenidamente qué es lo que queremos, sin dejarnos llevar por nuestras pasiones o por las circunstancias. Pone otro ejemplo, de una película llamada Ciudadano Cain. En esta película, Cain, el personaje principal, es un multimillonario que vivió y murió solo porque no le interesaba nadie más que sí mismo, y por eso nadie quería estar con él. Sabater llega a la reflexión de que la ética es un intento por saber qué debemos querer y qué podemos hacer para vivir mejor. Pero para vivir mejor necesitamos relacionarnos con los demás, porque queremos escuchar y ser escuchados, tratar y ser tratados como humanos. A eso él le llama humanizarse, ser parte de un círculo humano. Por eso darse la buena vida es también darle la buena vida a los demás. En el siguiente capítulo, el número 5, llamado Despierta Baby, nos pregunta cómo darnos la buena vida. Pues se trata no solo de elegir cosas materiales, sino de relacionarse con los demás. Lo mejor, lo que realmente deberíamos querer, sería cultivar la amistad y el respeto, y no ver a los demás como cosas, para que los demás no nos vean como cosas a nosotros. No tratar a los demás como seres humanos, sino como seres humanos, o humanos humanizados, como lo dice él. Y finaliza el capítulo planteando dos preguntas. ¿Por qué está mal lo que está mal? ¿Y en qué consiste tratar a los demás como seres humanos? Bueno, esta ha sido la primera parte del resumen de Ética para Amador. En la descripción del video está la segunda parte para que puedas verla con mayor comodidad. Los espero en la segunda parte. Gracias.